¡Que estamos en Londres! Vale, vale, pero eso creo que ya lo sabíais Vale, acabamos de llegar hace dos horas No hemos dormido así que estamos un poco cansados Pero bueno, vamos a empezar el día yendo a La National Gallery Que hay unos cuadros, la verdad es que bastante famosos Creo que están en los girasoles de Bangkok y tal Y luego tenemos el Free Tour de Harry Potter ¿No es un gran juego? ¿No es un gran juego? No, no es un gran juego No es un gran juego De la vida en la que tu pieres Solo se puede ver El planeta El planeta que tu y yo Estaba de estar Cause I'm incomplete When you wait by my side When you don't wake up next to me Yeah, I'm incomplete I need you here tonight To cover up these empty sheets Cause I'm incomplete Yeah, I'm incomplete Hey Cause I'm incomplete I need you here tonight To cover up these empty sheets To make up blue Well, guys, as you know, I'm not a fan of Harry Potter But I'm obligated to go to London 9-3-4 Yeah, I need you here tonight Yeah, I need you here tonight At the crack of dawn I imagine you waiting by my doorstep But it won't be long Before I realize it's a picture in my head In my head And I know that it's just fragments Of a world where you're absent So I get to see Oh Take me back to the... Vale, otra cosa indispensable en Londres Veo el cambio de guardia Mucho distinto Bueno, y hemos venido a Haipan Uno de los parques más bonitos de Inglaterra Esa gente Bueno, chicos Qué mejor manera que acabar el vídeo este de Londres Que de noche y en Piccadilly Una de las plazas más importantes de Londres Un viaje la verdad es que increíble Tanto por la gente como por Londres Que es una de mis ciudades favoritas sin duda Así que top Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en un proyecto con más ¡Chao! ¡Gracias!